Es tarde, ya me voy, mi negrita me espera hasta mañana, porque cuando salí, hijo negro, no tardes en la ciudad. Es tarde, ya me voy, mi negrita me espera hasta mañana, porque cuando salí, hijo negro, no tardes en la ciudad. Ahí voy. Si yo no vuelvo, mi negrita se despedará, no se acostará. Déjeme irme, que es muy tarde ya. Voy sin miedo de la noche, que es muy negreta. El hombre bueno no teme a la oscuridad, yo ando por mi camino y en mi soledad. Déjeme irme, que es muy tarde ya. Voy sin miedo de la noche, que es muy negreta. Déjeme irme, que es muy tarde ya. Que el hombre bueno no teme, no teme, no teme, no teme, que a la oscuridad cae. Déjeme irme, que es muy tarde ya. Déjeme irme ya. Déjeme irme ya, mi negrita se despedará. Déjeme irme, que es muy tarde ya. Como yo soy negrito bueno, ando sin miedo en mi soledad cae. Déjeme irme, que es muy tarde ya. Mi negrita se despedará. Si yo no llego temprano, camarada. Déjeme irme, que es muy tarde ya. Déjeme irme ya, déjeme irme ya. No he atreves. Yo no llego, no llego, no llego, no llego. Y ya voy. Lo que he atreves. Ok, I need a punch. Lo que he atreves. Lo que he atreves. There's some corpones down there. Adios, ¿compari? Lo que he atreves. Déjame irme, que es muy tarde ya Ay, avelema, cuando yo salgo para la ciudad Siempre me pago, regreso para la mañana Déjame irme, que es muy tarde ya Cree que el hombre bueno, no teme, no teme, no teme, no teme Que a la oscuridad, cámara Déjame irme, que es muy tarde ya Si no regreso pronto, mi negrita maya se desvelará, velará Déjame irme, que es muy tarde ya Déjame irme ya, déjame irme ya, oye cámara Déjame irme, que es muy tarde ya Como yo soy de rico, bueno, ando sin miedo Permiso de la cámara Déjame irme, que es muy tarde ya